Muy bien, muy buenos días. Bueno, es un placer ya empezar a recuperar los eventos presenciales después de haber estado casi dos años encerrados en las casas, en los despachos y empezar a utilizar las pantallas. Ahora ya se recuperan estos presenciales que yo creo que lo que nos interesa a todos para hacer networking. Como siempre, los móviles por favor en silencio. Estas cosas ya se nos habían olvidado que hay que ponerlas en silencio. Bueno, ahora sí que sí, arrancamos. Muchas gracias por vuestra presencia y por el tiempo que nos habéis dedicar. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajías y soy director de la revista Castilla Long Económica y hoy tengo el honor de presentar en Zamora el foro Tendencias Empresariales patrocinado por el Banco Santander. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala o que también estáis siguiendo el evento vía streaming, os comunico que el hashtag del evento es AlmohadillaTendenciasEmpresarialesCL. Lo tenéis ahí escrito en la pantalla por si alguno se anima y le da un poco al Twitter. Creo que este foro es muy necesario debido a la complicada coyuntura en la que nos encontramos, ya que en poco tiempo hemos pasado de un ambiente de euforia contenida ante el ocaso de la pandemia a otro de consternación al observar cómo se complica el escenario económico por factores imprevisibles a finales del pasado año, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la inflación que merma las rentas de los hogares, los cuellos de botella de las cadenas de suministro de la industria, sobre todo la automoción que le está afectando mucho, los problemas logísticos que se pueden volver a agravar por las restricciones en el puerto de Shanghai, que como sabéis es el mayor de China, el encarecimiento de los combustibles, la subida del precio de las materias primas, el alza desbocado de la factura energética, la reducción de las márgenes empresariales, porque muchas empresas no trasladan al precio final de los productos todo el alza que ha tenido en los costes, la pérdida del dinamismo de las exportaciones, el temor a la aparición de nuevas cepas o las incertidumbres sobre la gestión de los fondos neis neigeres en la Unión Europea. Bueno, pues como consecuencia de todos esos factores estamos sufriendo una desaceleración del crecimiento económico y ya las previsiones son que vamos a crecer menos de lo esperado hace unos meses. Ayer mismo el Banco de España hizo un informe que, bueno, era un poco demoledor, ¿no? Estáis todos al corriente de que es la economía de los países desarrollados de la Unión Europea que menos va a crecer. Bueno, no quiero seguir para no deprimiros, que estamos ahí de buena mañana, tenéis café para coger energía y entonces yo creo que aquí vamos a dar una visión un poco más positiva. Y para iniciar este foro hoy contamos con la presencia del salmantino José Juan Pérez Tabernero, que es director de Relaciones Institucionales de Santander, España. José Juan. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy encantado de estar hoy en Zamora con todos ustedes. Les agradezco su presencia y les agradezco su tiempo. Siempre se ha dicho que el tiempo sobra y, por lo tanto, les agradezco que dediquen una parte de su tiempo para venir a escucharnos. Quiero, lógicamente, en primer lugar, agradecer a Castilla de León Económica la posibilidad que nos ha dado de patrocinar este acto. Gracias, Alberto. Gracias, Luisa. Son muchos años ya de amistad y muchos años de admiración por la magnífica labor que lleváis haciendo durante ya mucho tiempo de apoyo al tejido empresarial. Hoy estamos aquí para hablarles del futuro. Los humanos somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia del futuro y eso conlleva, por una parte, debilidades, especialmente cuando el futuro se revela tan incierto, tan complejo y tan volátil como ahora. Palabras como pandemia, guerra, encarceamiento de la energía, problemas de suministros, inflación, nos golpean cada día, lo acaba de señalar Alberto. Ese miedo a lo que nos pueda deparar la vida es, sin duda, una de las causas del tan comentado deterioro de la salud mental de la sociedad. Y sobre este aspecto volveré luego. Pero esa conciencia del futuro también conlleva fortalezas que nos permitirán aprovechar las oportunidades. Y este es el enfoque con el que quiero centrar esta breve introducción, en la importancia cada vez mayor de la prospectiva como elemento de competitividad empresarial. Les animo a que se alejen del pensamiento lineal tradicional. La vida no es una secuencia inalterable, no es un único camino, porque no hay un único futuro. Hay varios y podemos, en alguna medida, condicionarlo o moldearlo. Con esta jornada no aspiramos a predecir el futuro, no somos adivinos. Solo pretendemos, desde la humildad, ayudarles a entender un mundo cambiante para que ustedes puedan diseñar sus estrategias a medio y largo plazo. Y para que lo hagan con el doble objetivo de reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades. El filósofo y teólogo danés Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo mundial, señalaba a mediados del siglo XIX, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Por ello, es tan importante, en momentos de tanta incertidumbre como la actual, la perspectiva empresarial que nos permite mirar atrás, analizar las tendencias y proyectar ese conocimiento hacia el futuro. Y antes de que los ponentes que me acompañan les hablen de las tendencias concretas en los ámbitos de la transformación digital, la sostenibilidad o la ciberseguridad, quiero hacer algunos comentarios sobre la actitud con la que, según nos dicen, debemos afrontar el futuro. El primer comentario es el tener una actitud positiva frente al riesgo. Hay que tener la valentía de arriesgar para que las cosas cambien. No debemos resignarnos ante un destino que parece inevitable. Y si alguien sabe lo que es arriesgar, son los empresarios. Si alguien tiene una actitud positiva frente al riesgo, son los empresarios que todos los días se enfrentan al riesgo para desarrollar su actividad empresarial. Así que ya no he oído nada de resignación. Incluso la resignación ya no es una virtud cristiana. El segundo aspecto para afrontar el futuro es el lograr un control de nuestras preocupaciones. Les explico por qué. Según un estudio que leí hace pocos días de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, dice que una persona tiene de media entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día. Sorprenden las cifras altas y sorprenden también la amplitud de la banda, entre 12.000 y 60.000. Pero lo más importante es no el número de pensamientos que tenemos cada día, sino que somos tremendamente repetitivos. El 95% de lo que pensamos lo repetimos a lo largo del día. Por lo tanto, somos mucho más machacones que creativos. Eso limita nuestra creatividad. Y por otra parte, el 80% de esos pensamientos son negativos. Somos pesimistas. Por otro lado, una conocida psiquiatra española, muy mediática, que aparece con frecuencia en los medios y estoy seguro que la han escuchado, decía también hace pocos días que el 90%, en concreto, hablaba del 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Por lo tanto, pero nos generan estrés y angustia. Por lo tanto, así es evidente que no podemos afrontar el futuro, sufrimos mucho, no avanzamos, porque el miedo es paralizante. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una actitud diferente sobre un entorno tan cambiante y con cambios tan vertiginosos como los actuales. ¿Cuántas veces se han desvelado preocupados por no poder hacer frente al pago de los proveedores? ¿Cuántas veces se han desvelado por la noche pensando que cómo van a pagar las nóminas a fin de mes? Y en la mañana siguiente, cuando han ido al Banco Santander, todo se ha resuelto en muy pocos minutos. Por lo tanto, esto me hace pensar que esta encuesta que han hecho, yo creo que la han hecho en algún país en el que no estaba el Banco Santander. Estoy seguro que Javier Martín Clavo está de acuerdo conmigo. Muchas gracias. El tercer rasgo, la tercera característica de la actitud con la que tenemos que afrontar el futuro es potenciar la reflexividad frente a la impulsividad. Es cierto que el ritmo vertiginoso de los cambios exige respuestas muy rápidas y es cierto que la impulsividad permite actuar con velocidad, pero la probabilidad de error es muy elevada. Sin embargo, en la reflexividad la probabilidad de equivocación se reduce de manera drástica. Y no es fácil ser reflexivo en un mundo tan trepidante e interconectado. Vivimos en una sociedad que cada vez en mayor medida infladora el pensamiento elaborado. Y no deberíamos olvidar que la base de la cultura es siempre la reflexividad, la toma de conciencia de un mundo de existencias objetivas. Por lo tanto, creo que, aunque el ritmo es muy trepidante, creo que desde un punto de vista empresarial ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones y reflexionar, no decisiones impulsivas, en un mundo en el que, insisto, los cambios se producen a ritmos vertiginosos. Y el último concepto que yo les quería señalar es la amplitud de miras. Es imprescindible, ante lo que se nos viene encima, analizar las ideas que han puesto en marcha con éxito empresas de otros sectores con los que compartimos los mismos clientes. No pensemos solo en grandes ideas que se hacen en otra parte del mundo, con ideas que pueden ser revolucionarias, sino que nuestros propios clientes con los que trabajamos a diario, al mismo tiempo trabajan con empresas de otros sectores, de otros países. En muchos casos, compartimos los clientes y tenemos mucho de dónde observar y mucho de dónde aprender. Y creo que si observamos con detenimiento, veremos que hay dos rasgos o dos enseñanzas que se pueden sacar de esta observación. La primera es que hay un fuerte compromiso emocional. Cada vez es más importante en la relación con el cliente el fuerte compromiso emocional. Estoy seguro que todos conocen un fabricante de neumáticos que compite no por la calidad del neumático, si es mejor o peor, no voy a entrar en ello, sino porque todo el mundo lo identifica con una serie de guías, una serie de restaurantes, donde se crea una sensación, un componente emocional. Y el segundo rasgo sería el de pertenencia, el de sentimiento de comunidad. Y también les digo que aquí hay, o pueden pensar en un fabricante de motocicletas, que todos nos viene a la mente, que crea un sentimiento de grupo, de excursiones conjuntas, de hoteles conjuntos, y que llega incluso a sus clientes a tatuarse el logotipo, que ese es el paraíso de cualquier director de marketing, conseguir que la marca que tú llevas, la gente se la tatúe, no solo que sea más o menos fiel como clientes. Y ya que hablamos de tendencias, ese sentimiento, ese componente emocional, ese sentimiento de pertenencia, tendremos en cuenta que el crecimiento exponencial de la soledad no deseada es otra tendencia a tener en cuenta de cara al futuro. Bien, una vez asumida esta nueva actitud, valentía frente al riesgo, control de las preocupaciones, reflexividad y apertura de mente, el paso siguiente es identificar y priorizar las tendencias, especialmente las de mayor probabilidad y más impacto. Son la sangre de la prospectiva, tengámoslo en cuenta. Y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, las tenemos delante y no las vemos. Les doy un ejemplo. Todos sabemos dónde está situada España geográficamente. Todos, desde nuestro punto de vista empresarial, hemos intentado inicialmente un mercado nacional, después hemos mirado hacia el resto de los países de la Unión Europea, en muchos casos hemos mirado hacia Latinoamérica por nuestras vinculaciones de idioma, de sangre, de historia común, e incluso algunos más arriesgados están dando pasos mirando hacia Asia y tratando de conquistar esos grandísimos mercados. Pero muy pocos, muy pocos, estamos mirando a África. Y les doy un ejemplo de tendencia. África tendrá en el 2050, insisto, 2050, está bastante cerca, unos 2.500 millones de habitantes, una cuarta parte de la población mundial, frente a Europa, que tendrá solo 710 millones de habitantes. Y, además, casi el 50% de la población menor de 21 años estará en África. Los chinos se han dado cuenta, los rusos también, y nosotros, yo creo que no somos suficientemente conscientes, teniendo en cuenta, además, nuestra situación geográfica, donde estamos a un paso de ese continente. Una tendencia más a tener en cuenta. Y un último comentario, antes de terminar. La transformación del tejido empresarial va a requerir importantes inversiones públicas y especialmente privadas. Luego les contarán los fondos europeos, los cuantiosos fondos europeos, que son cifras muy altas. Pero tengamos en cuenta que lo que se pretende es que por cada euro público se pretende movilizar cuatro euros privados. Por lo tanto, el protagonismo le corresponde a la clase empresarial. Y, para llevar a cabo estas inversiones, contaremos, por una parte, con esos fondos europeos, que después describirán en la mesa redonda, y también con el apoyo de un robusto sistema financiero que será decisivo para, precisamente, la parte no subvencionable de las inversiones. Y, en la clausura, nuestro director territorial se lo explicará con detalle. Yo no quiero extenderme más. Lo verdaderamente interesante viene ahora a continuación. Y termino con una frase nada menos que de Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Yo les invito a que dudemos y reflexionemos juntos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tus palabras, José Juan, y por marcarnos un poco a las tendencias que tenemos en estos momentos en bolsos. Bueno, vamos a pasar a la mesa redonda, en donde vamos a analizar temas como ciberseguridad, sostenibilidad, fondos europeos o las ayudas públicas que hay. Entonces, hoy nos acompañan y, por favor, si os voy citando, vais subiendo. Isabel Puig, que es presidenta de la Comisión de Pymes de Cámara de España. También nos acompaña José Antonio Castro, director de Estrategia Corporativa y responsable de la plataforma Cyberguardian de Factum. Ana Herrero, que es directora de Proyectos y Servicios de Foretica. Andrés Péreda, que es director de Desarrollo Corporativo de Cámara de Comercio de España. Y José María Cueco, que es director de Negocio de Tufinanciación.com. En las que se sientan, os voy a compensar una cosa. Ayer estuvimos aquí cenando en Zamora para hablar un poco del debate y centrarle. Y hay gente que viene de diferentes partes de España y os tenemos que decir que tenéis la ciudad preciosa. O sea, que de aquí, no sé si vosotros sacáis algunas conclusiones, pero nosotros hemos sacado la conclusión de que tenéis una ciudad que hay que saber vender y que aquí tenéis ya seis embajadores de vuestra tierra. Yo ya lo sabía que era tan bonita, pero aquí alguno se sorprendió. Bueno, pues Isabel, empezamos contigo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias Alberto por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este foro. Hace un par de semanas un empresario me comentaba que una de sus mayores frustraciones en su vida empresarial era de repente darse cuenta de que sus competidores le habían adelantado. Y la verdad es que hoy en día es muy fácil que esto ocurra porque estamos viviendo grandes cambios a grandes velocidades y muchos de esos cambios son ocasionados y originados por la transformación digital. Y ante este contexto yo creo que la palabra clave es anticiparnos y anticiparnos, como ya se ha dicho, lo ha dicho José Juan Brezza Bernero, no es visualizar el futuro porque es imposible, no somos adivinos, pero sí observar las tendencias. Y yo les voy a hablar por ello mismo de tendencias empresariales digitales y voy a destacar algunas de las tendencias que van a marcar el contexto empresarial en los próximos años. La primera tendencia es evolucionamos hacia un mundo sin contacto, es decir, estamos acostumbrados a relacionarnos con la tecnología apretando botones, deslizando, tocando pantallas, pues vamos a evolucionar hacia una relación sensorial a través de asistentes de voz, control y reconocimiento de gestos, facial, biometría del iris o palma de la mano. Dentro de, como vamos a estar interactuando e interconectados con dispositivos, con tantos dispositivos inteligentes, y voy a la segunda tendencia, van a tener que robustecerse los sistemas de seguridad y en muchas ocasiones va a primar la seguridad a la privacidad. Tercera tendencia, como consecuencia de la robotización, automatización y digitalización, volvemos a la fabricación local en países desarrollados. Cuarta tendencia, vamos a tener que dar respuesta al cliente del futuro. El cliente del futuro no tiene nada que ver con el cliente que hemos conocido años atrás. Este cliente prima la experiencia sobre el producto mismo. Además, es el auténtico protagonista del proceso de compra, no el mero espectador que éramos antes. Es proactivo, incluyendo, genera información, incluyendo comentarios, incluyendo opiniones en redes sociales. Además, está muy informado de todos los productos y de los servicios que adquiere y consume. Es infiel, no le importa abandonar su marca de confianza de toda la vida y además es tremendamente impaciente. El 53% de las compras online decaen cuando la descarga tarda más de tres segundos. Quinta tendencia, evolucionamos hacia nuevos modelos de trabajo. Ustedes, como gestores de empresas, saben perfectamente que se están incorporando y se van a incorporar nuevas generaciones de jóvenes que no han conocido este mundo sin Internet y esto supone que dan por sentado que van a tener, que pueden conectarse con cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento. Priman la libertad personal, sobre todo, y además no entienden esto de estar largas jornadas laborales atadas a la mesa del despacho. Y la última y sexta tendencia es evolucionamos hacia nuevos modelos de negocio. Yo ahora mismo, con carácter general, no les puedo decir el modelo de negocio del futuro porque se está gestando hoy mismo. Si podemos hablar de modelos emergentes como por ejemplo las plataformas. Las plataformas han creado sus propias reglas y, por qué no decirlo, tienen un hacer que gusta a los consumidores. Ayer comentábamos, como decía Alberto, con algunos de ustedes, ¿ustedes piensan que Airbnb, por ejemplo, compite con los hoteles? Bueno, pues hay opiniones dispares y de ambos sentidos. Algunos dicen que sí, otros dicen que frontalmente no, que simplemente las plataformas están jugando el partido en otro campo de fútbol y las empresas tradicionales pues tienen que aprender a moverse en este nuevo campo. Y dichas y, bueno, enumeradas las tendencias, ahora me gustaría pasar a comentarles determinadas soluciones o tecnologías, soluciones digitales que nos van a ayudar a anticiparnos a los competidores, a todas estas tendencias y son soluciones y tecnologías que son conocidas por todos ustedes. Pero sí es verdad que las pequeñas y medianas empresas españolas no las tienen implantadas en suficiente porcentaje en España están al alcance de las pymes y además en los próximos años se espera un crecimiento exponencial de las mismas. La primera es el Big Data, el almacenamiento masivo de datos con el análisis del mismo y la explotación para ayudar a las empresas a tomar decisiones. Solo el 9% de las pymes españolas usan los servicios del Big Data. Y es cierto que ustedes pueden decir bueno, pues es que por mi tamaño de empresa no tengo volúmenes de datos. Una pyme que esté activa en redes sociales que tenga página web y correo electrónico tiene más datos de lo que uno piensa. Además puede generar o forjar alianzas con terceras compañías. Por ejemplo, forjando una alianza con una compañía de telefonía a través de sus bases de datos en un comercio a pie de calle ustedes tienen un comercio a pie de calle por ejemplo una carnicería o una charcutería pueden conocer a través de esa base de datos el flujo de personas que pasan por delante de la puerta de su comercio pueden conocer su perfil socio-demográfico su perfil socio-económico y por supuesto pues esto les ayuda a tomar importantes decisiones como la apertura y el cierre del horario el horario de apertura y cierre. Otra segunda tecnología que también pues va a explosionar durante los próximos años es el internet de las cosas y solo el 28% de las empresas españolas de más de 10 trabajadores usan esta tecnología incluyendo las grandes y el internet de las cosas como ustedes saben no es más que aplicar internet y conectar las cosas a través de internet por ejemplo en el sector de la hostelería grandes frigoríficos se puede colocar el dispositivo y les informa en la aplicación del móvil por ejemplo si sube o baja la temperatura si un alimento caduca si faltan alimentos conectando el dispositivo directamente con el proveedor para que le suministren los alimentos o por ejemplo en el sector ganadero en el sector ganadero se están colocando sensores a cada animal para que les puedan informar le pueda informar al empresario cuánto y cuando duerme por ejemplo la vaca cuánto y cuando come si está enferma si camina no camina etcétera con lo cual le da un dato muy importante para tomar decisiones estratégicas la tercera tecnología es la robótica los robots los robots todos sabemos que bueno pues que eliminan tareas repetitivas o automatizan tareas repetitivas que son de poco valor de escaso valor dejando así a los profesionales a los profesionales que realizan tareas de mayor valor y es verdad que las ventajas bueno aumenta la producción considerablemente tienes menos riesgos de errores menos riesgos de accidentes y tradicionalmente en el ámbito de aplicación de los robots lo hemos visto las grandes cadenas de producción como por ejemplo el sector automovilístico y a una pyme por el volumen de producción pues igual no le puede compensar pero ahora mismo ya hay soluciones de robots para las pequeñas y medianas empresas para las pequeñas empresas sobre todo que son los co-bots o los robots colaborativos que son mucho más sencillos de implementar además tienen mucho menos coste y colaboran pueden colaborar y trabajar codo con codo con los empleados de la compañía por ejemplo en el sector de la construcción el robot albañil pues que es capaz de levantar un muro de ladrillo seis veces más rápido que el humano y como hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial pero solamente el 7% de las pequeñas y medianas empresas usan inteligencia artificial la inteligencia artificial ustedes saben es cualquier tecnología que dote a las máquinas de capacidades y habilidades humanas y llega a través de nuestras empresas pues a través de multitud de puede llegar a nuestras empresas perdón a través de multitud de tecnologías o de aplicaciones como por ejemplo el chatbot el robot que conversa que se está utilizando ya en restaurantes cuando vas físicamente al restaurante para pedir el menú o el machine learning el aprendizaje automático esto es la máquina que aprende que va aprendiendo cuanto más se usa con la experiencia pues esto nos puede ayudar por ejemplo para la gestión y de las facturas cuidado que no es la simple digitalización de facturas sino que la máquina lee la factura es capaz de entenderla extrae el dato y la aplica en el campo correspondiente lo cual nos ahorra muchísima manualidad y cuanto más usa la máquina pues la máquina más aprende los servicios de nube también con estos estamos más familiarizados pero más del 50% de las pymes aún tienen en España toda la información de la empresa guardada en el cajón este grande el PC que lo tenemos debajo de la mesa y claro pues cada vez que tienen que conectarse a la información de la empresa tienen que ir a la oficina lo que nos da los servicios de nube por supuesto es accesibilidad desde cualquier dispositivo siempre que haya internet nos da seguridad en los datos y nos permite colaborar dando respuesta a estos nuevos modelos de trabajo de las nuevas generaciones que se incorporan porque una persona en Zamora puede estar trabajando en el mismo documento que otra persona que está en Madrid o en la Coruña y por supuesto una tendencia absolutamente que viene también con muchísima fuerza es la ciberseguridad pero por su relevancia se la va a explicar mi compañero José Antonio yo simplemente acabar aquí decirles que espero que he enumerado todas estas tecnologías con carácter muy general espero que reflexionen que les invito a reflexionar que vean cómo se puede aplicar en sus propias empresas e insistir en que en los próximos años va a haber una explosión de todas estas nuevas tecnologías muchas gracias Bueno pues Antonio ha hablado Isabel de ciberseguridad vamos a ver bueno buenos días a todos muchísimas gracias por el tiempo que nos vais a dedicar muchísimas gracias a Castilla y León Económica y a Banco Santander por darnos esta oportunidad de hablar de ciberseguridad normalmente cuando mencionamos la palabra ciberseguridad se nos eriza un poco el pelo nos da un poco de reperus es el miedo a lo desconocido ¿por qué? porque estamos acostumbrados a gestionar riesgos económicos riesgos operativos pero no estamos para nada acostumbrados a gestionar un riesgo de ciberseguridad de algo que nos puede pasar y eso es la ciberseguridad esa gestión del riesgo esa prevención la ciberseguridad se puso en el mapa ahora hace cinco años para la mayoría de la gente apareció algo que se llamaba WannaCry un nombre muy acertado además porque prácticamente hizo llorar a la mayoría del mundo durante 24 horas 48 horas creó una incertidumbre total eso es algo que los que nos dedicamos a esto sabíamos que tarde o temprano iba a pasar no sabíamos cuándo ni cómo pero sabíamos que iba a pasar y la verdad que a nivel global tuvimos mucha suerte hubo muchísima afectación pero realmente tuvimos mucha suerte para parar eso la idea es contaros qué es la ciberseguridad por qué necesitamos la ciberseguridad y un poco unas pinceladas de cómo protegernos evidentemente en unos minutos sería muy pretencioso decir cómo nos podemos proteger todo globalmente pero que se nos quede que esa protección es anticipación y la ciberseguridad es anticipación ¿por qué ciberseguridad? fundamentalmente por varios motivos uno es y se ha hablado anteriormente digitalización nos encontramos ahora mismo en un camino que no tiene marcha atrás no es una opción la digitalización para la mayoría de las empresas es inevitable más menos tipo de empresa más industrial más tecnológica pero es absolutamente inevitable durante este año 2022 se prevé que va a haber el mismo tráfico en internet que la suma de los 32 años anteriores y va a seguir creciendo va a seguir así es decir nuestras empresas poco a poco se van a ir digitalizando y esa digitalización significa una cosa mayor dependencia de los datos y mayor dependencia de los sistemas de información y solo les pido que reflexionen en un momento qué pasaría en sus empresas si se quedan sin datos o sin sistemas un mes por ejemplo qué pasaría si pierden los datos definitivamente la dependencia de los datos es cada vez mayor y esos datos son el foco de la ciberdelincuencia es el objetivo de la ciberdelincuencia los datos de cada una de las empresas el segundo punto que voy a hablar es de esa ciberdelincuencia la ciberdelincuencia crece en ratios del 30-40% anuales a nivel mundial no estamos hablando de algo que pase fuera que sea ajeno en España hace dos años que es el último dato que hay de ciberincidentes reportados y siempre digo reportados porque los que no se reportan es infinitamente mayor que los que se reportan 130.000 incidentes el 70% de ellos con foco en la pequeña y mediana empresa el cibercrimen es algo muy rentable tiene una rentabilidad un ROI de 1 a 5 por cada euro que se invierte se obtienen 5 de beneficio con lo cual ¿qué es lo que está pasando? la tendencia a nivel mundial que el crimen se está moviendo el crimen físico hacia el cibercrimen mucho más fácil mucho más industrializado mucho más seguro y ahí hay un punto que hizo cambiar definitivamente el cibercrimen que es la aparición de las criptomonedas todo el cibercrimen se mueve en criptomonedas la mayoría del cibercrimen entonces un mundo que está aquí para quedarse o sea vamos a tener que convivir con ellos se estima que en España hace dos años se actuaron 80.000 ciberdelincuentes son difíciles de perseguir y yo os digo mucha ocultación el tercer punto ¿por qué la ciberseguridad? ahora mismo como os decía está industrializado todo el mundo del ciberacrimen el foco fundamental es la pequeña y mediana empresa ¿por qué? porque las grandes corporaciones tienen un nivel de protección adecuado y en cuanto bajamos a pequeña y mediana empresa el nivel de protección es muchísimo más bajo hay una creencia generalizada que he tenido un antivirus en las máquinas o en algunas de las máquinas nos protegemos entonces ahí es el foco industrializado disparan a muchos disparan a 500 aunque 5 tengan éxito pues ya tenemos un punto de retorno importante ¿vale? ¿a qué se une esto? también con una falta de concienciación en general las empresas el 99,8% de las pymes cree que no les puede pasar a ellos no sé si lo han pensado alguna vez pero ya cada vez conocemos a más gente que le ha pasado incidentes y hay una falta de concienciación y la falta de concienciación es esa falta de capacidad de protegerse por tanto se dan los tres escenarios para una tormenta perfecta algo que crece muy rápido algo que es vulnerable y un negocio floreciente por eso la ciberseguridad ahora mismo está en boga podríamos decir o verlo desde el punto de vista catastrofista decir no puede pasar no vamos a ir no hay que verlo desde el punto de vista profesional cuando pasa un incidente de seguridad o cuando queremos protegernos hay que recurrir a un profesional cuando nos cortamos un dedo y lo tenemos colgando no vamos al carnicero no vamos al fontanero a nadie se le ocurre o sea vamos al médico directamente ¿qué pasa en ciberseguridad? que recurrimos al cuñado al cuñado para que nos diga qué hacer es lo que pasa sinceramente es lo que pasa a todo el mundo entonces perdemos un tiempo muy importante y perdemos la posibilidad de tomar medidas adecuadas entonces ese foco de contar con los profesionales de ciberseguridad y la ciberseguridad es un voy a llamarle un juego un juego muy desigual es un campo de juego muy desigual el que defiende tiene que defender todos sus activos todo el tiempo contra cualquier tipo de vulnerabilidad el que ataca solo tiene que encontrar una en un sistema en un momento del tiempo por eso es tan desigual entonces es cuestión de protección entonces si quisiéramos saber cómo nos podemos proteger yo creo que hay tres puntos para protegernos que son fundamentales ¿no? por un lado dentro de nuestras empresas proteger los equipos los dispositivos que tenemos dentro de nuestras empresas porque están interconectados no vale con proteger uno donde creemos que está la información hay que protegerlos todos ¿por qué? porque se mueve dentro de la red internet con muchísima rapidez hay que proteger el interior hay que proteger los dispositivos hay que proteger el correo electrónico que es una de las principales fuentes de entrada de amenazas y hay que proteger la navegación la navegación es un túnel que abrimos hacia internet hacia un mundo oscuro donde conectamos lo que son los equipos de nuestra empresa hacia afuera entonces hay que proteger esas tres cosas dentro del interior de la empresa hay que proteger el perímetro exterior la exposición en internet hay que proteger nuestro servidor de correo electrónico hay que proteger nuestro dominio de internet si lo tenemos hay que proteger contra posibles suplantaciones de identidad que nos pueden hacer y hay que proteger las filtraciones de datos que puedan tener nuestros empleados fundamental y una cosa adicional tenemos que ver la seguridad de nuestros proveedores la mayoría de los incidentes de seguridad o muchos de ellos llegan por la cadena de suministro podemos estar protegidos pero los que están alrededor nuestros no están protegidos y como último punto importante tercer bloque a proteger nuestros empleados nuestros empleados deben ser la primera barrera de defensa de las compañías no vale de nada y que tengamos un sistema de seguridad impresionante la seguridad es infinita podemos invertir todo lo que queramos la gracia de todo esto es saber cuánto tenemos que invertir para estar suficientemente protegidos eso es el balance como cualquier otra gestión del riesgo y muchas veces invertimos en medidas pero no invertimos en formar a nuestros empleados y entrenar a nuestros empleados ellos deben ser la primera fuente la primera barrera de defensa muchas veces ponemos muchos sistemas complejos y le llega un correo a un empleado y clica y ya tenemos ya tenemos el problema de él entonces uno ciberseguridad es una tendencia y va a ser una tendencia asociada a la digitalización dos hay formas de protegerse adecuadamente y hay que hacerlo profesionalmente yo eso es lo que os quería contar el mensaje que os quería lanzar muy sucinto porque es poco tiempo pero tenerlo en mente tenerlo en mente y dejaros aconsejar por profesionales Bueno Ana vamos a hablar un poco también de otro concepto que está ahora en boga de otra tendencia que es sostenibilidad eso es muchas gracias Alberto pues cambiamos un poco de tercio en primer lugar quería agradecerles a todos la asistencia y por supuesto a Castilla y León Económica y al Banco Santander por la amable invitación y bueno darles la enhorabuena por supuesto por esta interesante sesión que yo creo que siempre viene bien como decía al principio José Juan también mirar ese futuro pero con ganas de afrontarlo y de trabajar en él no con miedo sino con optimismo y con motivación y desde Forética como organización de referencia en España en materia de sostenibilidad pues como decía Alberto pues vengo a hablarles de sostenibilidad y además lo hago convencida y desde un punto de vista muy sincero creo que junto con los temas de tecnología por supuesto la sostenibilidad es una de las palancas una de las oportunidades que tenéis todas las empresas precisamente para diferenciaros para marcar esa diferenciación con la competencia para conseguir una mayor cercanía una mayor amplitud en cuanto a los clientes en cuanto a atracción de inversión y ahora os diré un poquillo por qué lo pienso así en primer lugar es que la sostenibilidad está en la agenda y está en la agenda en primer lugar de gobierno y reguladores ahí seguro que muchos ya estáis al tanto de las nuevas normativas en materia de sostenibilidad que nos están afectando en el día a día a todas las organizaciones y empresas pero no solo desde el punto de vista de nuevas exigencias sino también en ese sentido de oportunidad de nuevos incentivos que se están generando vinculados a asuntos ambientales asuntos sociales y que desde luego lo que estamos viendo es cómo se está incorporando en la política económica y en la política fiscal estos asuntos desde un punto de vista también muy positivo además está en la agenda de los financiadores y de los inversores y aquí es en una de las claves que estamos viviendo en los últimos años y por qué la sostenibilidad ha escalado también muchas posiciones y es porque precisamente los asuntos ambientales sociales y de buen gobierno están siendo considerados por estos financiadores por estos inversores como factores diferenciales a la hora de conceder en un momento dado una inversión perdón una financiación de tomar una decisión de inversión o también a la hora de asegurar incluso proyectos o empresas entonces es muy importante y está en primera línea ya ha escalado los temas de sostenibilidad han escalado del área de sostenibilidad o de las áreas ambientales o más afectadas tradicionalmente a esto a ser un tema de negocio de financiación y de aseguramiento de la propia empresa y en tercer lugar por supuesto está en la agenda de las empresas hemos visto cómo en los últimos años se ha llevado a cabo una gran inversión por parte de empresas ya no solo en talento sino también en nuevas metodologías a nivel interno para llevar adelante los procesos cambios de la manera de hacer las cosas y por supuesto también inversión a nivel económico para ir avanzando e ir poniéndose al día en los asuntos de sostenibilidad y teniendo en cuenta esto cuáles van a ser las tendencias o cuáles son ya las tendencias que nos están acompañando tanto en el presente como en el corto y medio plazo pues bien si consideramos que la sostenibilidad cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de asuntos ambientales sociales y de buen gobierno seguro que todos se imaginan que hay muchísimos temas una gran diversidad de temas que podemos poner sobre la mesa y según el sector o el alcance geográfico que tenga nuestra empresa pues serán unos u otros pero por hacer foco en uno y además también lo ha mencionado mi compañero uno de los asuntos más candentes a día de hoy es precisamente la sostenibilidad en las cadenas de suministro en las cadenas de valor de las empresas hablamos tanto de la parte de aguas arriba de suministro ese control de los proveedores y como todo lo que ocurre en mi cadena de suministro me afecta y soy responsable de ello y también hablamos aguas abajo como de cara al uso de mis productos de mis servicios esa relación con el cliente y consumidor es muy relevante y viendo sobre todo en lo que respecta a la parte de suministro aguas arriba en esta parte de la gestión de los proveedores me gustaría compartir con ustedes tres ejes fundamentales que están marcando a día de hoy esa relación en primer lugar hablar de cambio climático cambio climático seguro que todos lo conocen y están al tanto de ello hay un consenso científico y un consenso político a nivel global que nos establece un objetivo de que debemos contener el aumento de temperatura para final de siglo en 1,5 grados y esto implica necesariamente para el 2050 conseguir tener una economía net cero es decir cero emisiones netas de carbono muchas empresas ya se han comprometido con conseguir este objetivo para 2050 o incluso antes y ahí la complejidad que bueno yo creo que en sí mismo no suena sencillo pero desde luego es alcanzable por supuesto hay tecnología hay financiación lo que pasa que tenemos que trabajar todos de manera conjunta pero hay un reto importante y apelando a este concepto de la cadena de suministro es que si vemos los datos los datos nos dicen que por ejemplo en el sector industrial por cada tonelada de CO2 de dióxido de carbono que se emite puertas adentro en la actividad directa se están produciendo cuatro toneladas de CO2 inducidas en la cadena de valor la cifra o este ratio aumenta cuando hablamos por ejemplo de empresas del sector servicios que por cada tonelada que emite la empresa de manera directa vamos a 11 toneladas en la cadena de valor y ya si nos vamos por ejemplo al sector financiero el ratio es de 1 a 99 por tanto con esto lo que vemos es que si bien hay que poner obviamente el foco en lo que estamos haciendo de puertas para adentro será fundamental o para conseguir ese net cero realmente será fundamental tener en cuenta lo que ocurre o incorporar a nuestros proveedores desde luego en estos objetivos y trasladarle estos compromisos un segundo eje que sumamos al de cambio climático sería todo lo relativo a la debida diligencia la regulación que está surgiendo en Europa ahora en el mes de marzo se ha hecho una propuesta de directiva europea de debida diligencia que cambia también el contexto a nivel responsabilidad de las empresas y es que esta propuesta directiva lo que dice es que la empresa va a ser responsable de lo que ocurra en términos de impacto social y ambiental en su cadena de proveedores por tanto es un nivel adicional de control que tenemos que tener y asegurar porque es que directamente la responsabilidad va a recaer en el consejo de administración de la empresa y un tercer eje es la geopolítica que también lo comentaba al inicio José Juan estamos en un cambio de ciclo en el que posiblemente y por todos los asuntos que están ocurriendo a nivel global estamos viendo esa debilidad de las cadenas de suministro y está cambiando posiblemente de un enfoque más apalancado o más basado exclusivamente en costes a un enfoque que esté basado precisamente en la seguridad de la disposición de la disponibilidad de los recursos de los materiales de los servicios y esto precisamente va muy de la mano de los temas de sostenibilidad porque todo lo que hablamos de comercio local comercio de proximidad conocer bien a los empleados conocer bien al cliente todo lo que nos puede aportar esta relación más cercana es desde luego un aumento o una garantía de seguridad en este sentido y teniendo en cuenta esto ¿qué es lo que pueden hacer las empresas? pues por dar tres claves como muy concretas en primer lugar es fundamental que las empresas tengáis en cuenta como de vulnerables o de expuestos o cuál es el nivel de influencia que tienen estos asuntos ambientales sociales y de buen gobierno de cara a vuestra elegibilidad desde el punto de vista de acceder a nueva inversión de acceder a nuevos clientes o incluso eso desde el punto de vista de la financiación que podemos obtener en segundo lugar una vez conocida bien cuál es ese nivel de sensibilidad a los asuntos ambientales sociales y de buen gobierno es desarrollar un buen plan una buena estrategia interna que permita tener en cuenta los riesgos y las oportunidades de la sostenibilidad para mi negocio y que aterrice y movilice internamente esos cambios necesarios para alinearnos con este propósito y en último lugar tener en cuenta tener mecanismos o demostrativos que nos permitan desde el punto de vista del reporte desde una comunicación transparente y honesta trasladar cuáles están siendo estos resultados del nivel de desempeño que estamos teniendo en este sentido y que ya está siendo además un requisito legal para muchas de las empresas con esto estamos convencidos que extraer el valor de la sostenibilidad va a ser muy posible para las empresas y ahí nos va a hacer más elegibles desde el punto de vista de clientes e inversores o financiación nos va a permitir retener y atraer el talento tan necesario para las empresas nos va a permitir también anticiparnos a una regulación que está llegando ya hay un auténtico tsunami de nuevas regulaciones que están ocurriendo entonces en la medida en la que vayamos anticipándonos a esto pues será mejor y por último también exponernos a menores riesgos operativos que sin duda desde el punto de vista del control de un negocio es fundamental y aquí me quedo Muy bien pues muchas gracias Ana por la explicación Bueno Andrés ya tu turno vamos a hablar un poco del tema de las ayudas Muy bien pues muchas gracias muchas gracias Alberto Luisa Castilla y León Económica muchas gracias también al Banco Santander presidente de la Cámara de Comercio de Zamora vicepresidente de la Cámara y presidente de CBC PYME mis jefes hoy aquí buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos yo apelo a esa reflexividad que decía antes José Juan y Isabel Puch en su discurso y a no ser muy impulsivos rechazando de plano estas ayudas a base de haberlas escuchado una y otra y otra vez y que no se descarten entonces voy a ser muy muy breve porque además José María va a complementar bien la explicación de las ayudas que están disponibles unos mensajes muy claros dirigidos a las empresas yo desde las Cámaras de Comercio desde la Cámara de Comercio de España lo primero que os decimos es que consideramos que es bueno aprovechar estos fondos y es bueno hacerlo y parece una obviedad pero primero porque los hay es decir habéis oído muchas veces la cifra de 140.000 millones de fondos europeos pues dentro de muy poquito no va a valer porque va a haber 154.000 millones de fondos europeos se va a publicar el dato de Eurostat del PIB español en 2021 que ha tenido un desempeño peor del esperado y como consecuencia de eso la asignación de fondos a España va a ser mayor tanto en subsidios que crece 4.000 millones como en préstamos que crecen 10.000 millones con lo cual la cifra va a ser notablemente mayor en los presupuestos generales del Estado de este año 22 pues hay 27.000 millones de euros disponibles para esto en puridad de subsidios ¿por qué es importante aprovecharlos también? pues porque con respecto a otras fuentes de financiación que como bien explicaba José Juan pueden ser complementarias tienen un componente de subvención muy importante de media el 40% pero hay muchas convocatorias que pueden cubrir el ticket de inversión completo en función de los ámbitos y luego ¿por qué podemos utilizar estos fondos? pues porque van a permitir abordar estos retos que aquí se han comentado que al final necesitan inversión para abordarse van a permitir reducir costes en el ámbito medioambiente por ejemplo en esas convocatorias e impulsar la competitividad de las empresas como por ejemplo en el ámbito digital en el caso del kit digital pero no solo el segundo mensaje es que estos fondos se aprovechen ahora y esto tampoco es una cuestión digamos menor el cronograma diseñado por Bruselas para la ejecución de estos fondos es muy exigente hay que ejecutar estos fondos entre el año 21 y el 23 se va a incrementar mucho el ritmo ya se está incrementando de hecho de convocatorias y de licitaciones este año y el que viene y todo esto tiene que estar ya ejecutado y terminado digamos en el año 26 el 80% de los fondos se van a ejecutar entre este año y el que viene los hitos que España había comprometido para que digamos la Unión Europea vaya desembolsando estos fondos estaban el año pasado muy vinculados a hitos digamos vinculados a reformas estructurales pero estos dos años este año ya están mucho más vinculados a ejecución de fondos por lo tanto el gobierno tiene la obligación y la necesidad de incrementar el ritmo de ejecución de estos fondos y la mayor parte de estos fondos van a ir dirigidos a convocatorias a empresas ¿cuánto se ejecuta hasta ahora? que es una cosa que se habla mucho si es mucho o es poco pues el Banco de España atribuye tres décimas de PIB en el crecimiento de la economía española el año pasado a los fondos Next Generation tres mil millones bueno y FEDEA una estimación de la ejecución de la Administración General del Estado extrapolada a las comunidades autónomas calcula que unos seis mil quinientos millones es poco pero hay que tener en cuenta que el año pasado la fase de ejecución convivió durante prácticamente tres trimestres con la fase de diseño y supervisión del plan se empezó a ejecutar en términos prácticos en septiembre del año pasado o sea que se ha oído hablar mucho y se ha ejecutado poco pero ahora digamos se va a oír hablar menos probablemente o algo menos en los mejores casos pero se va a ejecutar más rápido y más fondos ¿cómo se está ejecutando esto? ¿qué tenéis las empresas que seguir ahí? pues por una parte a través de convocatorias de la Administración General del Estado ya se han convocado más de 500 convocatorias a 6 de abril 8.500 millones 11.500 proyectos también a través de convocatorias a través de comunidades autónomas Castilla y León pues ha recibido ya 13.320 millones de euros en números redondos del mecanismo de recuperación y resiliencia más 416 millones adicionales de ReactiU dos de los instrumentos que cuelgan de Next Generation y ya se han publicado más de 75 convocatorias en esta comunidad autónoma y luego el otro instrumento el otro cauce fundamental del que se oye también hablar mucho que al final son también convocatorias no es diferente en eso son los PERTES los PERTES la única singularidad que tienen es que están más vinculados a una cadena de valor no son tan multisectoriales no son tan horizontales pero al final tienen también una coherencia digamos estratégica desde el punto de vista de los intereses macroeconómicos españoles y europeos y a esa lógica responden pero no dejan de ser una agrupación de convocatorias que se van a materializar en convocatorias fundamentalmente de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva entre las empresas que quieran concurrir ahí entonces yo muy rápidamente eso es lo que quería comentar y lo que os quería animar a todos es hacer un seguimiento activo de las convocatorias que se van publicando hacer un análisis coste-beneficio de las convocatorias y en su caso pues beneficiaros de los fondos que están disponibles muchas gracias José María vamos a profundizar un poco en el tema de los fondos vamos a ver además con muchas gracias a todos gracias a Banco Santander y Castilla y León económica y a Andrés por elevar las expectativas de mi ponencia final esto me ha ayudado mucho a la satisfacción que tengan ustedes de lo que voy a contarles pero el título de lo que yo venía a hablarles es ayudas territoriales es decir aterrizar la parte de fondos europeos a lo que interesa a un empresario de Castilla y León ¿verdad? bueno pues primera noticia no voy a hablar de ayudas territoriales voy a hablar de fútbol vamos a para buscar ahí un poco enganche con todos ustedes ni España de dos velocidades que todos sabemos que además en esta comunidad autónoma que es la mía de adopción porque mi mujer es Castilla y Leonesa de Valladolid ni superligas europeas de fútbol el tema de los fondos europeos es para todos ustedes esto es como el ascensor social cuando la educación funcionaba en España y cualquier estudiante joven daba igual de qué clase social que vinieran sus padres pues podía estudiar y podía igualarse y por el esfuerzo y por el esfuerzo crecer y mejorar su vida ¿vale? aquí todos ustedes todos los empresarios pueden jugar aquí y ahora todas las competiciones la copa la liga y la champions la copa donde todos sabemos que equipos pequeños puedan acabar si lo hacen bien compitiendo con los mayores en las fases más avanzadas de la competición en los que tenemos más años pues vivimos en su día aquella final Castilla ¿no? contra el Real Madrid ¿no? de la Quintana del Buitre la liga y esas serían las ayudas territoriales que se convocan a nivel autonómico muchos fondos Next Generation son programas nacionales territorializados es decir se aprueban arriba pero las comunidades autónomas los bajan a ustedes a los empresarios la liga porque por más fondos europeos de los que hablemos y los 140 me encanta esta noticia porque mi número favorito como ya sabéis todos es el 15 ahora salen 154 mil millones de euros por más que hablemos en fondos europeos Next Generation que es una cifra astronómica sigue habiendo convocatorias nacionales esto del ecosistema de ayudas públicas existe desde hace muchos años no se ha inventado ahora ahora lo que viene es una aluvión que tenemos que aprovechar como bien ha dicho Andrés y la Champions ¿por qué? porque también hay fondos europeos que están fuera de los 140 barra 154 mil millones de euros que son los fondos europeos que convoca a Bruselas en el boletín oficial de la Unión Europea y donde competimos los 27 países de la Unión Europea y son programas que estoy convencido que aquí he contado unas 90 personas más de un 5% de ustedes estoy convencido que tiene inversiones productivas que puede optar a un programa europeo ¿vale? con lo cual todo este ecosistema de ayudas públicas ya estaba ha venido para quedarse después de los fondos Next Generation del 23 seguirá habiendo ayudas públicas seguirá habiendo fondos europeos no se llamará Next Generation que es muy marketiniano que es muy bonito pero seguirá existiendo piensen ustedes que ahora que estamos en un foro donde lo patrocina un banco Banco Santander anunciaron en la Universidad Primero de Derecho en la Asignatura de Comunidad Política que el dinero es un bien fungible ustedes pueden comprar con un billete de 50 euros el mismo número de barras de pan que yo con otro billete de 50 euros entonces da igual de donde venga el dinero da igual que el programa que a ustedes les puede financiar una inversión productiva sea un programa ex novo creado con la etiqueta fondos Next Generation el 100% al lado de Andrés del kit digital ayudas para digitalización ese es un programa ex novo el 100% de fondos de los 3.067 millones para digitalizar a las pymes y autónomos españoles es fondos Next Generation pero hay otros programas ya voy metiendo cuñas de algunos programas para que no me digan que me he ido sin comentar los programas que pueden encajar con ustedes hay un programa que se llama Incentivos Regionales pues este programa existe desde el 87 este programa lo que ocurre ahora es que se dota de mayor presupuesto gracias a los fondos Next Generation pero ahí tenemos fondos FEDER para corregir desequilibrios interregionales fondos nacionales y ahora fondos también europeos y Next Generation ¿vale? este programa para inversiones por encima de 900.000 euros financia a la industria la construcción de una nave industrial la compra de maquinaria la compra y adquisición de líneas de producción de sus naves a la agroindustria al sector agrario muy de esta comunidad autónoma de Castilla y León al sector farma también al sector turístico la construcción de un hotel la reforma de un hotel incluso el mobiliario de un hotel ¿vale? son subvenciones espectaculares hasta el 30% a fondo perdido que están ahí disponibles ¿vale? y estos fondos pues no son solo de fondos Next Generation ¿vale? con lo cual como les decía esta liga estas competiciones ustedes pueden jugarlas sus empresas pueden jugarlas ¿vale? pero tampoco nos llegamos a engaño y aquí apelo apelo que decía José Juan ¿no? del deterioro de la salud mental de la población yo no quiero que la suya empeore que entre en este el dinero público también nos enseñaron en la primera asignatura de la carrera el dinero público y privado es un recurso y todos los recursos de la humanidad son por definición limitados son 140 154 mil millones de euros más los fondos estructurales son muchos es una oportunidad histórica pero son esos no son más son esos por tanto tampoco caigamos en la frustración de a mí no me llegan pues por desgracia a todos en esta sala no les puedo llegar ¿vale? y también piensen ustedes una cosa que los programas que se están convocando son en número bestial ¿vale? pero se van a seguir convocando ¿esto qué significa? que a lo mejor la inversión que ustedes tienen para este trimestre por desgracia la ayuda que las va a financiar no se convoca hasta el segundo trimestre del 23 podría ocurrir y como no todo va a estar cubierto pues a lo mejor no se convoca ni siquiera en el 23 esto tenemos que ¿vale? para que nuestra salud mental no empeore ¿vale? otras ayudas que ustedes tengan en mente y porque yo voy a contarles ayudas quiero contarles conceptos invertibles conceptos subvencionables ¿vale? he hablado de aumento de capacidad productiva de líneas de producción de maquinaria aquí hemos hablado e Ilvano como soy el último en hablar con lo de todos mis compañeros Isabel he hablado de tecnologías de Big Data Inteligencia Artificial todo lo que ha hablado Isabel todo todo es subvencionable hay programas de ayudas ¿vale? ¿por qué? ¿por qué es tecnología? porque todo el ecosistema de fondos Next Generation se construye sobre un triple eje la industrialización hago un paréntesis todo el sistema de ayudas públicas de la Unión Europea que ya viene de los 80 está enfocado a que Asia ha pasado a Europa y Estados Unidos por la derecha y por la izquierda en material de industrialización y Europa y Estados Unidos cada uno de sus pruebas se han dado cuenta hace ya cuatro décadas que o ayudamos a industrializar nuestras economías o estamos muertos ¿vale? ya que se ha hablado de tendencias África lo que está ocurriendo etcétera hay que estar ahí la industrialización es clave decía primer eje industrialización segundo Ana sostenibilidad y tercero digitalización y ahí entra José Antonio la ciberseguridad entra ahí todo lo que han hablado Isabel José Antonio y Ana todo eso está en el eje en el núcleo mullar de todas las inversiones que sus empresas pueden acometer en el futuro y en el presente pero como ha dicho José Juan el futuro es lo que nos preocupa y el futuro ya es el presente porque estamos en un mundo y hay una tendencia que me ha encantado que ha contado que ha contado Isabel es que esto está cambiando muy rápido y la innovación es parte de la realidad o nos anticipamos a través de innovación a lo que va a ser la economía de sus respectivos sectores económicos o estamos muertos y los fondos públicos las subvenciones de ayudas públicas les van a ayudar les van a ayudar tienen ustedes el programa de autoconsumo energético quien no ha ido a hablar o quien no conoce esto es como el COVID que al principio todos conocíamos a poca gente hubo un momento cuando llegó el Omicron que todos conocíamos a muchísima gente que estaba infectada de COVID bueno pues esto es igual quien no ha ido a hablar de un empresario que se ha instalado placas fotovoltaicas y ha pedido una subvención ojo que Castilla y León está agotando estos fondos al ritmo de Champions junto con Andalucía y mi querida Valencia son las comunidades que están agotando los fondos de autoconsumo de subvenciones por instalación de placas fotovoltaicas más rápido ¿vale? ya están pidiendo Castilla y León la ampliación ¿vale? y si no hay que ser más rápido cuando se agoten los 1.320 millones ya ya no recibimos subvención ¿vale? aquí les doy una idea también importante cuando en sus empresas si tienen techo quieran hacer este tipo de inversión que además incide tanto en la sostenibilidad un dato o dos rapidez que ya lo he dicho porque se agotan fondos y dos y dos autoconsumo va en el título si el 80% de la energía que van ustedes a generar con esa instalación no se dedica a autoconsumo 80% no 79,99% 80% vamos a perder la subvención por tanto esos arquitectos ingenieros que diseñan el proyecto díganles o sea la frase de como hay techo os ponemos tres placas más ojo ojo que la liamos ojo que podemos perder un 35% de subvención a fondo perdido ¿vale? otra ayuda prestamos públicos a la industria compatible con la que les he contado antes de incentivos regionales no les digo el nombre porque no tendríamos tiempo solamente por el nombre de la ley de contar de decir ese título de la ley y les voy a liar piensen que cualquier inversión productiva de una industria va a recibir una financiación de hasta el 75% de la inversión ¿vale? y ahí entra muy de lleno y nosotros que somos un partner no somos Banco Santander pero somos un partner de Banco Santander en todo este mundo de las ayudas públicas un entidad como Banco Santander ha entendido esta realidad y entran con productos específicos a cofinanciar donde no llega el dinero público en este ejemplo de actividad industrial 75% del 100% de la inversión cofinancia Banco Santander y luego una característica que también tiene que tengo que mencionarla por ese en aras de evitar ese deterioro de su salud mental el dinero público está ahí es mucho oportunidades históricas pero llega tarde pero por eso tenemos a un banco que ha entendido esto y lo anticipa que se concede la ayuda pero claro ¿qué ocurre? la subvención pues llega la subvención que les he contado antes de incentivos regionales llega el tercer año de pedir la ayuda vamos nos podemos morir pero menos mal que Banco Santander entiende esta realidad y anticipa esos fondos evidentemente con condiciones muy favorables porque el dinero va a llegar lo que va a llegar es tarde ¿vale? otras ayudas hay muchísimos programas de eficiencia energética entra en el campo que comentaba Ana de sostenibilidad innovación que les ha contado Isabel todo lo que en sus empresas en sus inversiones tenga que ver con industria maquinaria innovación sostenibilidad eficiencia energética reducción de huella de carbono temas de calderas temas de reducción de costes de electricidad de reducción de costes del gas de reducción de consumos de agua en el sector agro ¿vale? hay muchísimo de todo esto ¿no? innovación como les decía I más D todo eso a ustedes si consigo que tras oírme se les enciende la bombilla esa que veíamos en los cómics cuando éramos pequeños de idea piensen que hay que ir a por ello y piensen otra cosa y a veces yo cuando hablo con clientes que nos entran a partir del Banco Santander le digo del Banco de Go me cuenta la inversión y le digo cierre la cuenta que no gaste el dinero todavía porque como ustedes hagan un pago a cuenta de una inversión que sea subvencionable con dinero público y la hagan antes de las 48 horas de presentar las memorias de solicitud y cuanto más importantes ayuda las que les he contado son importantes hablamos de memorias de 70, 80, 100 folios memorias técnicas hablamos de memorias económicas de 30, 40 folios hay que documentarlo ¿vale? o sea el sector público nos hace una radiografía de toda la empresa ¿vale? antes de presentar la solicitud perdemos el derecho a la subvención o a un préstamo público los préstamos públicos son muy buenos porque como decía la ministra ¿no? el dinero público no es de nadie y entonces se presta tipo de interés cero Euribon más cero dos Euribon más cero cinco dos años de carencia tres bueno bien por ustedes aprovechenlo el mensaje que ha dado Andrés y han dado mis compañeros estamos ante una oportunidad histórica creo que tienen ustedes que aprovecharlo ¿vale? y esto va y se ha comentado antes eso ha sido José Juan esto va de de un esfuerzo conjunto el primero el suyo como empresarios ustedes arriesgan su patrimonio el segundo el que el que represento yo como consultores que ayudamos a las empresas con estas memorias a conseguir dinero público el dinero público está ahí les va a ayudar con sus inversiones y el tercero como el dinero público no llega al cien por cien está Banco Santander está las entidades financieras para ayudarles a ustedes a completar sus inversiones ¿vale? esto es una realidad el tablero de juego ha cambiado y lo importante es que ustedes como les he dicho al principio pueden jugar todas las competiciones las de ayudas autonómicas incluso locales las de ayudas nacionales y las ayudas europeas bien José María si te parece porque vamos a ir en otra ronda bueno ya sabemos que podéis jugar en la Champions en primera regional ¿qué tal anda el Zamora? por cierto ¿así así? bueno o sea que lo de la Champions lo dejamos lo de la Champions para el año que viene ¿no? bueno ya y ahora ya brevemente para no irnos mucho de tiempo os voy a hacer una una reflexión ya última reflexión que nos podéis hacer en la mesa redonda ¿nos puedes explicar por ejemplo qué tendencias digitales a largo plazo veis Isabel que hay ahora mismo? bueno como todo cambia tan rápido ya lo hemos comentado es muy complicado pero yo si tuviera que destacar dos que se están trabajando ahora mismo y que parece que a largo plazo pues pueden funcionar yo destacaría una el metaverso que es porque todo el mundo habla del metaverso la segunda la computación cuántica porque dicen que va a revolucionar la humanidad el metaverso supongo que todos lo conocen es una realidad física que va a replicar una realidad virtual que replica la física y vamos a poder en el metaverso pues comprar vender trabajar se va a replicar calles empresas etcétera es decir ahora vemos internet desde fuera y en el metaverso se supone que viviremos en internet es cierto que está muy embrionario todavía pero hay empresas que ya se están posicionando y es verdad que también hay voces muy críticas con lo cual hay que estar atentos y observar la evolución de la tecnología para ver cómo va y no quedarnos atrás y luego la computación cuántica los computadores cuánticos son ordenadores muy complejos que van a realizar actividades muy complejas a muchísima más velocidad que en los convencionales se está trabajando también queda es a largo plazo pero bueno está muy enfocado a la criptografía parece que con estos ordenadores vamos a poder descifrar claves de seguridad que actualmente los convencionales no pueden pero la buena noticia es que también se van a poder crear claves de seguridad muy robustas y se enfoca muchísimo a las enfermedades para cura y prevención de enfermedades y nuevos fármacos y también para reforzar la inteligencia artificial pero bueno oye esto es más a largo plazo y vamos a estar atentos a su evolución Muy bien pues Antonio estamos en una economía en Castilla y León 98% son pymes ¿cómo actúan los ciberdelincuentes contra las pymes? La verdad que ahí lo primero hay que hablar de las motivaciones las motivaciones no son muy diferentes de las de un crimen físico hay de todo tipo de motivaciones desde anular competencia venganza abuso extorsión hay todo tipo de motivaciones y en función de esas suele actuar el ciberdelincuente la motivación más común es la económica sin duda alguna obtener beneficio y lo que me gustaría comentarles hay muchos tipos de ataques muchos casos diferentes pero me gustaría comentarles cómo actúa un ciberdelincuente normalmente en el caso más habitual que está afectando a la pequeña y mediana empresa ahora mismo incluso a las grandes también que es lo habréis oído ransomware es el secuestro de información ¿no? normalmente un ciberdelincuente cuando accede a una empresa se queda se queda y empieza a escuchar lo que hay alrededor qué se está moviendo qué datos se mueven qué tipo de información como es la empresa si es una empresa que no tiene mucho interés para él actúa directamente si no se puede pasar tiempo dentro meses meses dentro intentando ver lo que hay como les decía anteriormente el objeto es la información y lo primero que hace es intentar ver qué partido puede sacar esa información si la puede vender o si puede utilizarla es decir si encuentra clientes si encuentra tarjetas bancarias si encuentra cuentas pues intenta utilizarlo directamente si no sabe cómo utilizarlo lo que intenta es venderla por si hay algo alguien que puede utilizarla la pone a la venta por la internet oscura esta que se mueve que hay un montón de gente por ahí detrás ¿no? intenta vender la información nuestra información la información de nuestros clientes porque no sabe tangibilizar ese beneficio de la información y lo último que hace probablemente si no la vende y si la vende también lo hace es encriptar la información es dejarla indisponible para la empresa lo siguiente lo que hace es pedir un rescate el rescate va en criptomonedas y pide un rescate por las claves para desencriptar esa información para tenerla disponible eso es el modus operandi normal eso es lo que nos está pasando lo que estamos viendo más habitualmente la pregunta que me van a hacer es ¿se paga o no se paga? mi consejo no pagar luego ya cada uno es en función de la información que maneje pero tener en cuenta que el pagar no da garantía de nada porque es una persona que ha encriptado la información normalmente cuando se paga al cabo del tiempo vuelve a caer otra vez entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero ese es el modus operandi más habitual ahora mismo como decía anteriormente ese tipo de ataques se industrializa es decir se lanza un montón de empresas y con que piquen unos cuantos pues ya se actúa sobre ellos el cibercrimen que no lo he dicho antes está moviendo ahora mismo económicamente más que el tráfico de drogas un poco porque nos hagamos la idea y eso ese es el modus operandi contra eso primera recomendación no llamar al cuñado la primera y la segunda y la segunda no tocar apagar la máquina la máquina que creemos que está infectada lo que puede hacer es expandir rápidamente por nuestra red y a más equipos por lo tanto apagar esa es la principal recomendación y llamar a un profesional ¿vale? apagar y llamar a un profesional muy bien José Antonio te estás cargando la industria de los cuñados bueno podemos poner yo aprecio mucho el cuñado pero no le llamaría para bueno Ana ¿cómo una pyme puede mostrar su compromiso con la sostenibilidad? bueno pues ahí yo creo que lo más importante es desmitificar un poco que la sostenibilidad sea algo reservado para grandes empresas o que requiera fuertes inversiones o así porque es todo lo contrario posiblemente para muchos de los temas y sobre todo si contamos con estas posibilidades de acceder a financiación que está basada bien en su objetivo o bien que vamos a tener unas condiciones ventajosas de accesos a financiación gracias al demostrativo de unos aspectos de gestión de la sostenibilidad lo tenemos que ver como fuente de oportunidad y es de oportunidad y de disminución de costes disminución de riesgos y todo eso al final acaba impactando en la cuenta de resultados de manera favorable hacia la empresa entonces en este sentido lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que para organizaciones de pequeño y mediano tamaño va a ser más complejo posiblemente el poder capturar todas las tendencias todos los asuntos sobre los que habrá que trabajar sobre todo teniendo en cuenta que en estas empresas no vamos a tener departamentos uno de recursos humanos uno de medio ambiente uno de sistemas y que posiblemente sean las mismas personas las que trabajen con distintos gorros y tengan que aterrizar los temas entonces hay un asunto fundamental o una clave fundamental para abordar estos asuntos de sostenibilidad es recurrir a herramientas que ya existen en el mercado y que igual que en su día los asuntos vinculados a la gestión de la calidad y la excelencia con las normas como por ejemplo la ISO 9001 que seguro que todos conocen o incluso los sistemas de gestión ambiental como la ISO 14001 que seguro que también muchos disponen pues hay herramientas como por ejemplo la SG21 que es un estándar un sistema de gestión de gestión responsable y sostenible de las empresas que de manera sencilla y sobre todo útil y flexible y adaptable a las distintas circunstancias que tienen las empresas según sectores tamaños etcétera permite ir haciendo a modo como de lista de comprobación de checklist ir viendo qué asuntos ya tengo qué asuntos necesito incorporar para poder tener esa visión integral esa aproximación integral a asuntos de la sostenibilidad y ponerme a competir siguiendo con el símil del fútbol en la liga de Champions con empresas grandes que perfectamente que también están incorporando estos asuntos pero que en una empresa pequeña pueden resultar lejanos pero posiblemente por esa cercanía que hay a nivel interno las decisiones se toman mucho más rápido las acciones se ejecutan también mucho más rápido y si contamos con fondos que nos ayudan o con inversores que también tienen esa sensibilidad hacia la financiación de proyectos o empresas que recogen estos asuntos pues va a ser mucho más sencillo entonces yo creo que apostar por herramientas que existen y desde luego contar con ese conocimiento también a nivel colectivo dice un proverbio que para ir más rápido ve solo pero para ir más lejos ve acompañado entonces el fijarse en cómo lo está haciendo el resto de la industria incluso llegar y colaborar con otras empresas del sector o de la región para ver cuáles son los modelos más útiles pues siempre es algo que puede resultar muy beneficioso Muy bien Andrés José María os voy a hacer una pregunta común habéis hablado de todo el abanico de ayudas que son los fondos Nes y Neresio ayer por la tarde y noche hablando con un empresario de Zamora había presentado proyectos para acceder a esos fondos Nes y Neresio y silencio administrativo no hay manera entonces ¿cuáles son las claves para una PIMA que pueda acceder a todo ese abanico de ayudas que hay en las tres administraciones y sin embargo que parte de ser que las PIMA sí que tienen serias dificultades para acceder a ellas ¿cuáles serían las claves? Bueno las dificultades son objetivas es decir que esa PIMA pues es probablemente significativa en el sentido de lo que está pasando con muchas PIMA pero en parte también por lo que explicaba antes las convocatorias que se están aprobando no son ocurrencias el autoconsumo lo que estaba explicando muy bien José María claro lo que hace tiene una lógica macroeconómica es decir tú efectivamente si quieres ser objeto de una subvención para poner paneles solares tienes que sobrecapacitarla un 20% más porque ese excedente lo vas a inyectar en la red a un precio muy bajo y eso va a permitir ayudar a permitir a España aumentar la capacidad instalada de renovables y cumplir con los objetivos que está previsto que cumpla en 2030 y la neutralidad climática en 2050 quiero decir que estas cosas tienen una lógica micro y son digamos muy beneficiosas para las empresas y se pueden aprovechar pero tienen también una lógica macro y no son ocurrencias digo por dar una nota positiva las convocatorias fundamentalmente en la página web la portada de la Cámara de Comercio de Zamora está la web específica de las cámaras de comercio hay plataformas como la del Banco Santander buenísima objetivo transformación donde se pueden buscar convocatorias en tiempo real y esencialmente sin meternos en mucha technicality hay concurrencias digamos convocatorias de concurrencia competitiva que son aquellas en las que hay que enviar un proyecto que es evaluado con algunos criterios que están en una orden de bases con su puntuación correspondiente y tal más digamos desde el punto de vista coste-beneficio generalmente con un ticket de inversión mayor pero también con un coste administrativo mayor por parte de la empresa y luego otro tipo de convocatorias libre concurrencia que simplemente con cumplir criterios de estar las que figuran en la ley de subvenciones es decir ley de contratos ley de subvenciones pues está al corriente con Hacienda en fin que el apoderado sea quien solicite la ayuda etcétera es la empresa que va pidiendo hasta que se acabe el cupo mucho más fácil solicitar este tipo de convocatorias y esos son los dos grandes grupos de convocatorias además de las licitaciones yo creo que eso es lo que tiene que orientar el análisis que hagáis para digamos solicitar estas ayudas y si en esta primera fase más temprana de la ejecución de los fondos eso está ocurriendo de complemento porque para mí la clave justamente y lo está diciendo Andrés con otras palabras es la información piensen ustedes que hasta ahora el 80% de empresas que ha pedido en los últimos 20 años una ayuda pública repetía eso significa que a ustedes no les llegaba pues si el 80% repite pues al final faltaba información y plataformas como ha dicho Andrés como la del Banco Santander gratuitas para sus clientes incluso no clientes aunque están un poco capadas cuando no son clientes en cuanto a información lo que hacen es democratizar el acceso democratizar la clave del por qué España lleva tantos años devolviendo miles y miles de millones de euros a Bruselas que es que como no llega la información al empresario perdón como no llega el empresario si no tengo la información ¿cómo voy a pedir una subvención? entonces esa es la clave y piensen ustedes otra cosa cada vez se convocan ayudas con plazos de solitud más breves ahora hay una turística que está anunciada desde enero y se va a convocar 30 días y son en agrupación porque otra característica que han comentado mis compañeros es que cada vez más hay más ayudas como decía ahora mismo Ana donde si vas acompañado llegas más lejos si vamos en agrupación en consorcios privados o a veces público-privados a convocatorias como esta de turismo que se va a convocar para digitalizar el sector turístico la intensidad de la subvención a fondo perdido que recibimos es mucho mayor pero si en plazos cortos son 30 días o estamos informados con plataformas como la Banco Santander o es imposible que nos dé tiempo material a preparar esas memorias ¿vale? y lanzo una propuesta final que es la siguiente claro porque yo sé lo que ustedes dirán muy bien y luego ¿cómo lo hago? ¿vale? porque la gran mayoría ya se han de concurrencia competitiva la autoconsumo el autoconsumo se cumplen condiciones el kit digital se cumplen se concede hasta agotar fondos por eso hay que ser rápidos las otras las buenas las potentes hay que hay que definirlo bien entonces yo les animo a través de pues no sé si Castilla y León Económica o a través del del Banco Santander de una oficina del gestor de empresas ustedes pidanle nuestro correo electrónico hemos hecho con el Banco Santander un formulario específico para este tipo de eventos donde a los clientes del banco les pedimos en un formulario que nos cuenten su inversión y nosotros de forma gratuita gracias no hay nada lo paga el banco pero esto queda entre nosotros ¿vale? es así de forma gratuita para ustedes la analizamos y les decimos primero si hay hoy en ese momento un programa que les encaje y les ayude a financiar con dinero público esas inversiones eventualmente si sabemos porque tenemos un equipo que está analizando cada día más de 60 urbanismos convocantes de ayudas públicas y conocemos los calendarios de los próximos 4 o 6 meses que tienen de futuras ayudas si sabemos que a lo mejor hoy no hay pero se va a convocar y en el próximo de los casos pues nos quedamos ahí y luego a partir de ahí pues ustedes deciden cómo planifican el pedir las ayudas o sea que ese ofrecimiento lo tienen ustedes hablen con su gestor de empresas de toda la oficina del banco con Alberto de Castellano Económica y yo amablemente les envío el enlace y pueden ustedes o dame su tarjeta ahora en un momento no tengo mucho tiempo porque cojo el ave de vuelta a Madrid pero encantado de echarles una mano porque se trata de que el empresariado real perciba este dinero y no acabemos devolviendo dinero a Bruselas que es una pérdida para el país muy bien muchas gracias bueno con esta intervención damos por concluida la mesa ronda yo creo que se han ganado un aplauso nuestros ponentes si os queréis sentar aplausos todos los empresarios empresarias amigos amigas que nos acompañáis porque yo creo que es un día importante como decía José Juan el tiempo es clave en nuestras vidas y consumir o invertir este tiempo pues yo creo que es de agradecer y además para disfrutar por lo menos yo he disfrutado además sin mascarilla y sin sin esos controles que teníamos hace cuatro días esto es un foro para ustedes para las pymes para los empresarios para las empresarias es un un lugar de de reflexión un lugar de de abrirnos entre todos de ver hacia donde vamos o no vamos pero sobre todo de agradecimiento a la labor que hacéis cada uno de los empresarios y empresarias en el día a día hemos tenido unos años dos años que hemos sufrido una pandemia que hemos trabajado y que hemos salido de ella presumiblemente por razones científicas y por la llegada de la vacuna etcétera pero hemos salido de ella también por el apoyo y el esfuerzo de cada uno de los empresarios y empresarios de esta provincia y de este y de este país que han sacado la economía y que han sacado pues algo más que el trabajo sino el bienestar de la sociedad es verdad que parece que veíamos la luz y que salíamos de esa pandemia de esa crisis del famoso COVID y estamos inmenso en otras circunstancias tampoco muy apetecible incluso menos apetecible si se puede decir con algún calificativo pero tenemos una guerra en Europa una guerra en Ucrania que nos ha provocado pues una serie de retos y de circunstancias que han provocado estamos viviendo un momento pues que se ha comentado hoy a lo largo de la jornada de subida de tipos de incremento brutal de materias primas de problemas con la infracción con problemas de la factura energética bueno elevadas circunstancias que nos hacen un poco dudar si estamos o no estamos en la recuperación pero después de reflexionar hoy incluso antes de reflexionar hoy yo creo que estamos ante grandes retos pero tenemos grandes oportunidades porque como se ha dicho en alguna de las frases el presente el futuro es el presente y creo que tenemos por delante un panorama yo creo que más optimista de lo que a lo mejor en el corto plazo podemos ver bueno pues como se habla mucho de fútbol me la han puesto votando y bueno pues decimos oye pues en todas estas circunstancias en estas tendencias hacia dónde va el mercado hacia dónde tenemos que ir nosotros cómo podemos apoyar Banco Santander o qué tenemos que hacer yo creo que en esa línea y hablaremos un poco de las tendencias ahora lo que tiene que hacer Banco Santander es estar cerca es hacer lo que estamos haciendo hoy trabajar en conjunto trabajar buscar partners para que todos tengamos esa esa visión conjunta ese apoyo y esa información que tiene que fluir para trabajar como equipo Banco Santander tiene una función clara y es bueno pues mejorar la la economía mejorar la sociedad y ser ese aceite que que permite ese engranaje ¿no? y en esa línea estamos en esa línea está Banco Santander en esta línea está el equipo de Banco Santander que algunos directores y o gerentes los tenemos aquí representados en esa línea estoy yo personalmente ser ese ese aceite que unamos en la economía ¿no? hay que ser optimistas porque en las tendencias que hemos hablado se ha hablado de sostenibilidad se ha hablado de ciberseguridad se ha hablado de fondos europeos de recuperación pero sobre todo se ha hablado de certidumbres más que incertidumbres ¿no? porque parece que son todos incertidumbres pero yo creo que estamos hablando más de certidumbres ¿no? por por intentar hablar un poco de nuestro papel bueno pues se ha hablado de los fondos europeos ¿no? los fondos europeos que efectivamente por llevamos un año hablando de ellos un año con intensidad tenemos todavía pues algunas algunas deficiencias en el sistema ¿no? podríamos llamar así que no acaban de llegar pero como como ha comentado los ponentes hay hay realidades ya y hay fondos que están llegando pues sobre todo en autoconsumo por ejemplo o alguna otra línea que está ya en cada uno de nuestros clientes o empresarios la plataforma bueno pues yo no quiero hacer publicidad de la plataforma nuestra plataforma ya tiene más de 19.000 usuarios tenemos más de 225.000 accesos pero sobre todo es una plataforma que que seguimos trabajando y mimando para que llegue la información para tomar las decisiones más adecuadas esa plataforma tiene los algoritmos adecuados esas plataformas se ajustan al perfil de cada una de las empresas pero esa plataforma no es nada si no la usamos o no la utilizamos recientemente yo yo me gusta seguir la plataforma porque creo que es una manera de enterar de qué posibles subvenciones pueden tener nuestros clientes y bueno pues hace una semana salía el PERTE de agroalimentario que se habla muy fugazmente de los PERTE pero que es un PERTE agroalimentario que tiene mucho impacto en nuestra red de empresas y en nuestro en cada uno de vuestros negocios por lo tanto si no estoy adscrito a esa plataforma mejor se me pasa y hay plazos pues entre otros el 15 de junio que es la primera meta volante de ese PERTE agroalimentario por lo tanto yo os recomiendo que utilicemos la plataforma pero que también utilicemos a nuestros equipos a los equipos de a los gerentes directores de Santander que han recibido una formación para específica para asesoraros para ayudaros y para guiaros en esta porque lógicamente nuestra función es dar financiación pero lógicamente tenemos que provocar que cada euro que llegue pues tenga un efecto multiplicador y por eso conocemos cómo se gestiona las subvenciones hemos buscado buenos partners y os queremos ayudar a que se genere esa vía de ingresos y de inversión que todos necesitamos se hablaba dentro uno ya los dos hablamos pues de las subvenciones y el kit digital y cuando hablamos del kit digital pues kit digital que se puede utilizar para en el caso de la ciberseguridad y que es una de las herramientas y bueno pues aquí hemos hablado de ciberguardian que permite a cualquier pima tener un servicio prime en ciberseguridad cuando escuchamos los datos nos podía impresionar mucho del impacto que tiene pero realmente es una realidad entonces oye pues entre todos tenemos que ayudar que estos malos que estos cacos no influyan pero unimos las dos partes oye vamos a buscar esa subvención porque nos permite tener una empresa algo mejor y también hemos hablado de sostenibilidad y de sostenibilidad se ha hablado de forma más genérica se ha hablado con el autoconsumo también tenemos algún que otro colaborador pero sobre todo la sostenibilidad es el presente y es el futuro porque es la única la sostenibilidad tiene que ser rentable y es la única manera de ser rentable hoy día si estamos en la sostenibilidad allí tenemos novedades nosotros estamos pues en adcritos a la agenda 2050 tenemos ahí varios proyectos a nivel institucional tenemos desde el punto de vista de financiación pues tenemos el compromiso de movilizar 220.000 millones de euros de financiación verde desde el año 19 que marcamos este compromiso hasta el 2030 estamos trabajando pues con reducir la huella de contaminante la huella de carbono detectar la huella de carbono en nuestros clientes y ayudarles a compensarla ayudarles a reducir dar la financiación adecuada para que podamos hacer las inversiones adecuadas en esa transformación y por supuesto pues ser un jugador más en esta lucha contra el cambio climático que todos necesitamos porque todos buscamos el bien común y la última parte que no se ha comentado tanto pero que creo que es importante y en Zamora pues tiene su impacto como cualquier otro territorio y no lo tenemos que creer pues es buscar nuevos mercados a nivel internacional y bueno pues tenemos aquí por dar algún dato a nivel de Castilla y León el año pasado aportamos 890 millones casi 900 millones perdón de financiación para negocio internacional pero aquí bueno pues yo creo que podemos aportar bastante más no es solo dar la financiación somos un banco y vivimos de dar financiación pero os tenemos que ayudar y os abrimos las puertas pues a buscar los nuevos mercados a trabajar con herramientas que tenemos para buscar los importadores o exportadores bueno ahora una de las de las novedades entre comillas o de las incidencias que hablaba Alberto era el tema del 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 tráfico de mercancías y bueno pues tenemos ahí una herramienta que en cualquier momento tienen controlado en tiempo real donde están sus mercancías bien sean importadas o exportadas es una herramienta que llevamos unos meses con ellas y que está funcionando francamente bien y bueno pues por cierto como decían es también gratuita ¿no? al final todas estas herramientas son gratuitas y lo que buscamos es pues que cada uno de nuestros clientes cada una de las empresas pueda ampliar su mercado y tener un mercado más potente y que le permita pues esa prosperidad para la empresa por lo tanto consúltenos consúltenos para abrir nuevos mercados consúltenos para para ayudarles en esta aventura de exterior porque necesitamos en un mundo global pues necesitamos empresas globales y por supuesto en Castilla y León tenemos mucha mucho know-how y tenemos mucho con muchas grandes empresas para que podamos pues en cierta forma conquistar un poco el mundo ¿no? y no me quiero alargar ¿no? porque ya llevamos tiempo y creo que que ha sido una jornada en la cual personalmente creo que que se nos ha abierto la mente que hemos escuchado algunos algunos temas que que sin duda los tenemos pero que que es bueno compartir entre nosotros y y dialogar ¿no? que nos ayuda no sé si comentaba yo la mesa que no sé si el próximo foro le haremos en el metaverso ya o le haremos físicamente yo espero volverle a hacer físicamente pero está claro que que más de uno de nosotros estará en algún foro en el metaverso eh antes que que tarde ¿no? por lo tanto pues el mundo está cambiando eh pero yo creo que tenemos un tejido empresarial eh de primerísima de champion de primerísimo nivel creo que que Banco Santander con toda la humildad pues es un banco multinacional que les puede ayudar a afrontar estas nuevas tendencias a afrontar el futuro de la forma más exitosa y de verdad tienen el compromiso del equipo de Banco Santander el compromiso mío personal de acompañaros en este viaje empresarial para intentar sin duda que lleguemos a buen puerto todos y que tengamos muchos éxitos y y que podamos disfrutar de estos eventos a futuro muchísimas gracias por la asistencia por la confianza que siempre tenéis en el banco y de verdad contar con nosotros eh compartir vuestras inquietudes para ayudaros en ese en ese camino muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras Javier bueno pues damos por concluido el foro tendencias empresariales yo creo que aquí hemos analizado temas que nos preocupan ahora mismo en las empresas estamos en un momento mi convulso mi dinámico pero también mi apasionante solo me falta dar las gracias a Banco Santander por haber patrocinado este evento y sobre todo a ustedes pues por haber asistido aquí a un foro en Zamora que teníamos muchas ganas de volver a esta ciudad muchas gracias aplausos gracias 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 gracias